Existe mucha preocupación y dudas en algunas personas si un lunar conocido como acrocordones pueden causar cáncer de la piel. Hay posibilidades, pero rara vez un lunar común se convierte en melanoma, el cual es el tipo más grave de cáncer de piel. Por lo que el médico José Antonio Delgado explicó que no deben confiarse. Me preocupan a muchas personas porque le aparecen, crecen de tamaño, se multiplican y a veces piensan que es cáncer. Sin embargo, no nos debemos de confiar. Hay algunos lunares que podrían ser la evidencia de un cáncer de piel. Por eso es importante. ¿Por qué el detalle de este tema? Porque fíjate que muchas personas que están viendo en este momento están tocándose el lunar que tienen en el cuello, en la espalda, cerca de la axila, que tiene muchos años de tenerlo, pero que además se le ha multiplicado. Llegando a ser un problema de estética. Hombre y mujeres no se pueden quitar la camisa delante de su pareja porque les da pena, les da vergüenza porque son lunares entre 10, 15, 20 y hasta 30 lunares en el cuerpo. Que aparecen principalmente por la edad, pero que también pueden aparecer de forma hereditaria. Tal vez tu abuelo, tu abuelita tenía estos lunares en la piel y también le aparecen a personas jóvenes entre los 30 y 40 años. Delgado dio a conocer cuándo la persona debe requerir hacerse una biopsia. Como es difícil valorar qué lunar te puede aparecer un cáncer, la característica de los lunares más oscuros en la piel, de forma rugosa y que tal vez pueden sangrar o tener una molestia en cuanto al tamaño, hay que biopsiarlo. Generalmente la recomendación es hacer una biopsia de ese lunar para ver si el crecimiento es benigno o es maligno. Noticias 12, Darlene Tellez.